oye tú conoces ese tipo de dios feo ese maldito palomo si ese tipo se se fue con el trabajo loco cuánto se llevó como mil necesito que tú resuelva nada lo que yo resuelvo un manito yo te hago lo que sea tú sabes I jump on your beach like water I splash on your beach with the water I feel like I'm 21 savage I pull up and fuck on your daughter water 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 on my bitch I keep her wet like my cell phone bitches on me dark skins and the red bombs ugly guy wrap your bitch up like some headphones you say I ain't shit bitch I'm ugly God I'm well known I ain't got time for no wife yeah Nell MFAO you kiss bitches I pipe yeah bitch I feel like yadi just give me one night yeah and if she gay I tell her I'm a fucking dyke yeah yeah bitch I'm a dyke I am strapped up like a dyke man made like a dyke for real boosted fade like a dyke damn niggas tryna join the wave huh pussy nigga take a hike yo bitch it gone yo bitch my slave bitch I'm balling like Mike I jump on your beach like water I splash on your beach with the water I feel like I'm 21 savage I pull up and fuck on your daughter water 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Joco, esto no es nada más agua. Vamos a ser ricos. Eso es para las mujeres que son cuerdas. Ya, bro, manito. Vamos a ser.